¡Suscríbete! 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 No, no se puede decir esto al aire esto va a salir seguramente en el backstage del programa así que así que lo dudo mientras vemos están probando aquí el sonido Nancy Pedro y el Furia ya estoy en la tierra que vive la zafra machete en las manos sudor y alpargatas ya estoy en la tierra que vive la zafra machete en las manos sudor y alpargatas aquí está mi nombre fulano cualquiera si caigo en el surco las flores nos cuentan aquí está mi nombre tan solo el cansancio tan solo el cansancio te tiene de amigos comienza comienza la bestia de carne y pregunta a moler al hombre que trajo al azúcar aquí aquí está mi pulso que vengan las cañas yo mato yo mato mi sombra mañana, mañana aquí aquí no perdona ni el diablo ni el vino tan solo el cansancio te tiene de amigos aquí no perdona ni el diablo ni el vino tan solo el cansancio te tiene de amigos te tiene de amigos te tiene de amigos Nancy Furia, bienvenidos a Subir el Volumen bueno, recientemente con la presentación de Zafra que tal el disco Mucha Gente en el San Martín Mucha Gente en el San Martín nosotros lo hemos presentado en el marco del Septiembre Musical el... que día ha sido la presentación? el 10 el 10 de septiembre lo hemos presentado dentro del del marco del Septiembre Musical en el Teatro San Martín bueno chicos y en que están trabajando además de Zafra y bueno Zafra ha sido una de las partes de nuestro proyecto nosotros seguimos con el proyecto nuestro nosotros hacemos folclore regional digamos de autores tucumanos argentinos y de Latinoamérica y girando en torno a lo que es la presentación de nuestro disco nosotros hemos grabado el ya anunciado disco en el 2010 sí y... y por una cosa o por otra terminamos acá ya estamos muy 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 cerquita el... el máster es el... el sonido el fonograma digamos es un... es una cosa que está intacta desde el 2010 está terminada nosotros hemos hecho tomas directas una grabación como en vivo digamos del disco en un estudio en San Juan y... la mezcla y la masterización ya está y ha llegado a nuestras manos en diciembre del año pasado y durante este año hemos estado acomodándonos para poder sacar ese disco eh... ya está... ya está el arte del disco así que ya estamos cerca es un... un diseño del Mario Albarracín que... que... ha construido algo hermoso con... con el material que le hemos dado tiene fotos de dos fotógrafos de acá de Federico Robledo y de... del Pipa Campero y... y... y bueno con eso él ha construido el arte del... del disco nosotros estamos muy contentos estamos contentos con... con... con el sonido del disco todavía por más que ha pasado tiempo creo que las canciones durante este tiempo son cosas que no hemos abandonado entonces... han... han crecido con nosotros las canciones y ese disco tiene... tiene un montón de... de... de nosotros todavía pertenecemos a ese sonido y ese sonido nos pertenece y por eso nos parece valioso sacarlo a pesar de que haya pasado... han pasado casi tres años claro... así que... hay... a la espera de... girando en torno a eso sosteniendo ese repertorio y haciéndolo crecer para no abandonarlo porque abandonarlo es... es dejar morir ese disco que ha sido la conclusión de... de muchos años de trabajo también y... y bueno... de a poco abrazando... canciones nuevas hemos estado haciendo... eh... bueno... canciones de... canciones mías... canciones de la Violeta Parra claro... y... canciones a... a los oficios... siempre... siempre apostando a una selección en cuanto... eh... tiene que ver con el compromiso social, ¿no? y sí... yo creo que sí... yo creo que... que... que son canciones con las que nos encontramos y que... no sé... creo que las canciones que uno elige... son esas que te atraviesan... que... 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 esas son las que nos atraviesan... porque... vivimos en medio de lo que está pasando... creo que... que ser artista... hace que... el arte... es una herramienta que te acerca... a... 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 lo que pasa... a un modo de ver más profundo... y uno que está... tan en contacto con eso... digamos... de todo lo que hace... eh... no puede hacer caso omiso... a... 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 a lo que sucede... claro... entonces... que... hablando del tema... que es... para vos... FURIA... ser artista... que es ser un artista... ser artista... la verdad es que... para mí es... eh... un poco... trabajar... creer en lo que uno... en el caso de la música, ¿no? en el caso mío... de... de guitarrista... o de... de agregador... yo no soy compositor... pero es defender... un oficio... eh... eh... creer... con el convencimiento... de... de... de un trabajo... creer en... en los autores... defender también... ideologías... eh... es muy raro... definirse... artista, ¿no? no sé... por ahí uno... yo me digo... soy músico... y... por ahí hago arte... o... depende que es arte... para... para... para otra gente... también... yo me considero... un músico... y vivo... vivo con la música... y... y hago... todo el tiempo... en la música... claro... sí... verdaderamente... ser artista... eh... va a tener sus... sus connotaciones... personales... ¿no? eh... y fundamentalmente... eh... ser artista... es un oficio... bastante... eh... complejo... pero... me parece que... desde los inicios... de nuestra... eh... civilización... tuvo esa... dificultad... ¿no? sí... sí... es una situación complicada... pero... el arte... es... sin lugar a dudas... eh... lo que nos salva... porque sin arte... sin arte... se puede hacer... me parece... mucho más... soportable... la existencia... ¿no? no sé... bueno... yo creo que... que... a mí me pasa por lo menos... entonces creo que por ahí... desde ese lugar hablo... que... que... el... el... la música... o... las palabras... el arte... lo que me sensibiliza... me termina simplificando... así... el universo... me termina... haciendo reír... o haciendo emocionar... con... con algo... que... en otro caso... hubiese sido... eh... solamente... un... una semilla... ponerle... eh... me parece que... que a través del arte... se... multiplican... las... las... sensaciones... que uno tiene... y que... que eso... en mi caso... en lo personal... hace que... que la vida sea más fácil... no más compleja... creo que es un... el oficio del artista en sí... por el lugar que ocupa en la sociedad... y por... y por lo que... el... el preconcepto que cada uno tiene... o que la sociedad tiene... sobre lo que es ese oficio... claro... que es como... como cualquier oficio... como cualquier trabajo... con la gran ventaja... de que... de que uno transita por... por el placer... digo... por... por... por la sensibilidad... por la emoción... por la alegría... es lo que nutre... este... este trabajo... entonces... me parece que... eh... es eso... que es más simplificador... y más... eh... que... es como una buena noticia... es simplificador... desconciliador... eh... eso... claro... bueno... vamos a escuchar... a los chicos... y volvemos con... subir el volumen... y... 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 por... Ando borrando caminos, soy puma latino que no ande en contra Buscan mi rastro los hombres y el monte me esconde, soy sombra lo más Arreando un nato de ovejas, derrama mi quena un viejo sentir Y en su quejido yacente, se le hace a la gente quejime un crejil Y si la escucha a mi chola, yo sé que ella llora por verme venir Voy a llorar la vidala, le mingo a la tierra para acompañar Caja, pellejo de cabra, parida en la sabra de atrás del mollar Y vos, deshacha maneras para los que quieran sentirme cantar Caja, pellejo de cabra Tengo un quinchau al poniente, un catré caliente para compartir Y un par de mulas lunancas, por si que a la salca no quiera subir Capaz lo hago del poncho, mi vida y te esconde si dices que sí Soy un barrón de tormenta, si el vino me alienta y en vez de pelear Golpeó mi bombo sin asco, trope de guanaco lo cuero me da Y me apacigo en el diablo, que me anda rondando si salgo a tomar Voy a llorar la vidala, le mingo a la tierra para acompañar Jaja, pellejo de cabra, parida en las sabras de atrás del morá Y vos, de esa llamaneras, para los que quieran sentirme cantar Espesura de los montes Canto del ave salvaje, mensaje de amor La casa tenía una reja pintada con quejas y cantos de amor La noche colmaba de ojeras la reja, la hiedra y el viejo balcón Profesores licenciados en el arte de esa paz Ella es una abusadora Albania Historica Ola Activación ¡Suscríbete! 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 Y en tu caso, Furia, vos tenés una particularidad, digamos, que además de ser músico, sos quien se encarga del sonido del managua. O sea, estás atrás del músico y estás como músico. Es un lugar interesante, ¿no? Porque por lo general siempre existe, o no siempre, pero muchas veces la dificultad de comunicación entre el operador y el que está en el escenario. Sí, bueno, ya hace un tiempo que estamos coordinando el espacio del auditorio de Casas Managua. Yo estoy en la parte técnica de sonido y para mí también es un poco sentirme músico. Mi trabajo de sonidista básicamente está relacionado con las bandas que están en la noche, con el músico que nos visita. Y parte mía de mi responsabilidad es eso, hacerlo sentir cómodo, lograr que suene bien, que haya una interacción con el público, que esté conforme, digamos, eso es como de yo desde músico, me pongo atrás de la consola. Y la ventaja además de poder tener la posibilidad de escuchar y ver prácticamente todo lo que se está haciendo en Tucumán, ¿no? Sí, 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 eso también es muy lindo. Grabar algunas cosas estamos grabando, estamos en un proyecto de grabación multipista también, que eso va a estar lindo. Claro. Bueno chicos, fue un placer haberlo tenido acá con nosotros, la verdad que todo el éxito con este nuevo disco, bueno, con Zafra, ya fue la presentación. Y la verdad que colmó todas las expectativas, ¿no? Ya está iniciado ese camino, el camino de Zafra ya ha nacido y ahora hay que dejarlo que camine por el mundo y crezca. Y bueno, con nuestro disco igual. Y empezar a salir de gira también, con el disco. Sí, 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 sí. Nuestro plan con el disco es viajar a recorrer la provincia y el país, ojalá el mundo también, con las canciones esas. Bueno, el placer y todo el éxito. Muchísimas gracias, gracias por la invitación a todos ustedes. Gracias. Hasta la próxima. Mandaron una carta Por el correo temprano En esa carta me dicen que cayó preso mi hermano Así el tema con grillos por la calle Y lo arrastraron así La carta dice el motivo Que cometí de Roberto Haber apoyado el paro que ya se había resuelto Si acaso esto es un motivo Si acaso esto es un motivo presa También voy sartén No, sí Yo que me encuentro tan lejos Esperando una noticia Me viene a decir la carta Que en mi patria no hay justicia Los aprientos piden pan Plomoles a la milicia Si Habrá ese visto insolencia Barbaría, levocía Representar el trabuco y matar a sangre fría Aquí en defensa lo tienen con la mano vacía De esta manera pomposa Quieren conservar su asiento Los de abanico y de fran sin tener merecimiento Vayan y en la iglesia y olvidan los mandamientos Que me encuentro tan lejos Esperando una noticia Me viene a decir la carta Que en mi patria no hay justicia Los aprientos piden pan Plomoles a la milicia No, sí 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 Me piden contestación Yo pido que se propale por toda la población Que el virus es sanguinario en toda generación Sí Por suerte tengo guitarra Por suerte tengo guitarra Por suerte tengo guitarra Para llorar mi dolor También tengo nueve hermanos fuera del que se grilló Las nueve son comunistas con el padre de mi Dios 來說 deажу En un poco deapterап spa Que el virus es stanie Esta es mi respuesta La importancia ¿De aquel lado? Queda muy cargado Pero queda muy cargado Bueno, estamos con las chicas de acá tomando un mate Por la vida ¿Ya? Sí ¿Ya? Sí ¿Qué? Sinmigo No lo sé Pero yo No hay No hay No hay Muchas gracias.